Hola, soy Diana Langarica y estamos aquí en Algarabía en cinco minutos y voy a hablar sobre un artículo que sale en la revista de colores y es el poder del rojo. Este artículo habla sobre la grana de cochinilla, que es un insecto que vive en el nopal, su lugar es el nopal, y cuando llegó Hernán Cortés en 1518 no se imaginó lo que iba a encontrar acá, fue hasta 28 años después que este pigmento comenzó a tener ese auge. Este pigmento de las montañas de Mesoamérica fue muy codiciado por reyes, por princesas, también por la iglesia, ya que lograban tener un rojo y muy intenso que otro material no les podía dar. Poco a poco se fue convirtiendo en un pigmento muy importante y esto como que pesó más porque no confiaban en los productos de los indígenas, se tardaron mucho más tiempo, no solo 28 años, en confiar en lo que nosotros teníamos. Entonces la grana cochinilla fue un auge desde el principio y esto se debe a que era un rojo que cubría la necesidad que ya los artistas europeos tenían, ¿no? O sea, la necesidad de ese rojo intenso, que era un material que ya conocían pero era más caro, o sea, no conocían ese pigmento como tal, sino esa tonalidad, pero era mucho más difícil de conseguir y era menos intenso el acabado. La cochinilla era ya parecida como a otros tintes que conocían, pero mejor aún, ¿no? Y, por ejemplo, había como artesanos o los personajes que estaban en las cuevas que tenían que conformarse como con un rojo negroso medio pálido, como es el caso de Francia en Las Coe, que ahí era, en esas cuevas, pues no se podía lograr ese rojo intenso. Entonces poco a poco, así fue como la grana cochinilla se fue metiendo en toda Europa y fue siendo parte de los, de pintores súper importantes como Van Gogh, Tintoretto, Tiziano e incluso en Bellas Artes aquí hubo una exposición hace un año que se llamaba la grana cochinilla y trajeron varias pinturas de grandes artistas europeos, renacentistas y de muchas épocas para ver como este gran valor, ¿no? O sea, que algo mexicano pudo ser rescatado y llevado a tantos lugares y plasmado en tantas pinturas que los reyes necesitaban y querían que ese rojo estuviera en sus sillones, que estuviera en su trono, que estuviera en todos lados, ¿no? O sea, el rojo empezó a ser como ese signo de poder, tanto que, por ejemplo, ese rojo es el que usan los guardianes de Londres, que ya fue como el rojo icónico que se quedó para siempre de los policías, la Guardia Nacional Londinense. Entonces, de ahí partió para muchos lugares en que se utilizara este pigmento. Dado a su rareza y al costo, el color rojo, los paños rojos se convirtieron en un símbolo de jerarquía social en el que, en donde no había educación, cuando alguien utilizaba algo rojo se notaba el rango, ¿no? O sea, el nivel al que pertenecía. Entonces, esa es una de las partes en las que el rojo fue marcando quién era el más importante. Por otro lado, para los cristianos, el rojo era un símbolo de sacrificio, de la sangre de Cristo, de martirio. Y antes, la virgen era representada con una túnica roja. Poco a poco se fue cambiando esto a azul, pero las primeras túnicas fueron rojas. Y por último, también el rojo estaba súper asociado a la magia, porque ellos creían, en Europa creían que un hilo rojo podría contrarrestar la fiebre o los maleficios que las brujas provocaban. Entonces, hablamos de tres aspectos completamente diferentes en los que el rojo enaltecía y que marcaba ese poder, ¿no? O sea, tanto en lo mágico, como en lo cristiano, como en un símbolo de jerarquía social. El rojo tuvo tanta preponderancia que los mercaderes vieron una oportunidad de negocio, ya que todos los aristócratas lo consumían, entonces la gente también quería esas prendas, ¿no? O sea, esos paños con ese tinto. Y llegó a ser tan importante que a veces en Londres se intercambiaban prendas o piezas de rojo con grana cochinilla por esclavos africanos. Y por último, el declive del rojo se debió a que fue relacionado con elementos sexuales o con problemas aristócratas. De ahí fue bajando poco a poco como su poder, su valor y ya no fue tan relacionado con un nivel de estatus. Sin embargo, aún quedan vestigios de la popularidad que tuvo el rojo, por ejemplo, el estatus que marca en algunos coches, en algunos equipos deportivos, también en marcas. El rojo se sigue utilizando y en algunas ocasiones se dice que es el nuevo negro por la neutralidad que puede lograr, pero definitivamente el rojo ya no es lo que fue. Nos vemos en el próximo Algarabía en 5 minutos.